¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Moto G9 Plus. Una de las opciones más sólidas y más fuertes por parte de la gama media que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Muy bien, el primer punto y bastante importante es el diseño. Y es que el teléfono es bastante bonito siguiendo la línea de lo que ya hemos visto por parte de Motorola. Encontramos algunos cambios notables como el cambio de la posición del lector de huellas ahora se encuentra en la parte derecha en una posición que realmente me ha gustado y creo que es bastante cómoda. Tenemos unas dimensiones de 170 x 78,1 x 9,7 milímetros y un peso de 223 gramos. Para nada es un teléfono liviano ni mucho menos, la verdad es que sí se siente algo pesadito pero se justifica por la batería de 5000 mAh que tiene. Por la pantalla contamos con un panel de 6,81 pulgadas con una resolución Full HD Plus y por esta parte les voy a ser muy honesto, es un panel bastante vibrante que se ve bastante bien en diferentes condiciones y cuenta con buenos ángulos de visión. Muy bien, el siguiente punto y también muy importante es el rendimiento. Y es que contamos con el procesador Snapdragon 730G a 2.2 GHz con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño más que aceptable tanto en juegos y aplicaciones y que tendremos una experiencia bastante buena en la gama media. Incluso en este segmento creo que es de lo mejor que encontramos. Vas a poder correr juegos pesados con una experiencia o un rendimiento bastante bueno. En este caso obviamente no te esperes un rendimiento de gama alta o no destaca realmente el equipo, pero la verdad es que está bastante bien y es entendible por el precio del equipo. Y bien, el siguiente punto y también muy importante es la batería. Contamos con 5000 mAh con carga rápida de 30W. Por esta parte me sorprendió bastante ya que a pesar de contar con un panel grande y sus diferentes componentes vas a llegar al finalizar de tu día con un 15 o un 20% y creo que eso está muy bien. Y bien, el siguiente punto y que fue mi favorito, las cámaras. Contamos con una configuración de 4 lentes en la parte de atrás donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura 1.8 El segundo lente es un ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.2 para el modo macro y finalmente nuestro último lente también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.2 para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto nos brindan resultados fotográficos muy buenos El HDR es increíble y sus diferentes perfiles nos permiten tener fotografías con buena exposición, saturación y contraste. Creo que es una de las mejores cámaras que encontramos en la gama media y la verdad es que quedé muy contento con los resultados que me dio. Por la cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura 2.0 y de igual forma es ideal para redes sociales, para subir historias, creo que está muy bien. Y bien, finalmente pasemos con el último punto y más importante el precio que es de nada más y nada menos que de $6,299 pesos mexicanos. Una ganga, un precio bastante bueno y que sin duda alguna no vas a encontrar en ningún lado así que considéralo. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este recopilatorio de los mejores puntos del Motorola G9 Plus. Es un equipo que me gustó y que le tengo mucho cariño a esta gama G y especialmente ese teléfono me identificó con esta esencia que tiene Motorola, con esta gama que tiene. Así que pues nada amigos, no olviden comentar por supuesto que les pareció, lo comprarían o no, todo déjenmelo aquí abajo y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Bye. Sentía que se me iba a caer, no. No, no, no.